Para ser emprendedores tenemos que ser innovadores, que tenemos que ser creativos. Vemos también que hay encuestas que dicen el presidente de la república en su más reciente estudio de opinión que hicimos en tal medio o en tal casa encuestadora, pues nuevamente está para abajo. ¿Y entonces por qué los resultados electorales del pasado 7 de junio? ¿Qué acaso no habrá ahí también? Digo, de que hay molestia ciudadana, que hay inconformidad, esa existe y no la podemos reconocer. Si nosotros decimos, yo estoy bien, la gente está mal, eso no sería lo adecuado. Nosotros decimos, vamos por la ruta correcta y lo que necesitamos es que la gente se suba al tren que nosotros estamos queriendo hacer que caminemos. Y para que la gente se suba al tren que nosotros queremos hacer que camine, pues es que coincidamos también en nuestras posibilidades. Porque miren, yo no conozco a alguien que se acerque en una plaza pública y que le pregunten, oiga ciudadano, usted está, no le gustaría, gana usted bien, pues yo no creo que alguien vaya a contestar que gana bien. Oiga, usted cree que su gobierno le está dando lo necesario para tener satisfacción, es muy difícil. Más con la campaña que desde la que ya les he hablado. Entonces, bueno, pues cuando hay preguntas de esas, pues los resultados van a ser como los conocemos en esos estudios de opinión. Y aunque yo no soy quien voy a contradecir esos estudios de opinión, yo lo que pregunto es, ¿acaso no la energía eléctrica, en diferentes medidas dependiendo del consumidor, están bajando? ¿Acaso no ya nos dijo Coneval que la pobreza extrema, la pobreza de la pobreza, la pobreza sin hambre, disminuyó? Claro, que si yo tengo aquí los desiles, como le llaman los expertos, ¿no? De los pobres, de los pobres. Los pobres, digamos que los normales. Ya los de la clase media y por acá un dedo chiquito que son poquitos los ricos. Si yo aquí le robo un cacho a la pobreza extrema, pues no creo que ese cachito que le robé aquí se va a ir para acá, ¿verdad? Ni se va a ir para acá. Pues se va a la otra pobreza. Y entonces todos vamos y vemos las impuestas y decimos, ya ha crecido la pobreza en México. Pues sí, pero es que también es cosa de matemáticas, ¿no? De donde se pierde es donde se empieza a ganar.